Bueno, pero este tema me olvidaba Porque estoy estrenando un tema que se llama Brinca Y sale en HTV el siguiente mes Entonces, tiene que votar por mi Para estar en el hot ranking de los mejores videos de Latinoamérica Así que no se olviden, tenis de black Suelta la billa y con esto nos detenemos Mamá, suelta la billa Mamá, tenis 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 Ella se casó el mar y con mi semana Siempre se dice de la mañana Le gusta de ver a sus sonidos sanas Le gusta de ver a te llamas de verdad No buscan nada serio Tampoco o no porque hay el tremoletano Solo quiere jugar con el que le dé la cama Y de la mano sale nada Y ella tiene un bombón que no para 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 Ella tiene un bombón que no para Aquí cortamos el regalo de la talla Dale, dale Brinca, brinca, brinca Que nos filmo fuego, dale Brinca, brinca, brinca No puede ser, dale, dale Brinca, brinca, brinca Que nos filmo fuego, dale, dale